Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucu, en un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 No hay nadie como tutu